La Organización Mundial de la Salud anunció que el coronavirus 2019 aún no ha desatado una pandemia, término que se aplica en una situación de propagación global de una enfermedad, ya que África y América Latina carecen de casos confirmados. Actualmente, no estamos en una situación de pandemia, estamos en una fase epidémica con brotes múltiples, dijo Sylvie Bryant, directora del Departamento de Preparación Mundial de la Organización Mundial de la Salud para Riesgos Infecciosos en conferencia de prensa. Hasta el momento, se han registrado 20.676 casos en todo el mundo, 427 fallecidos y 664 recuperados. Al menos 20.467 de los infectados se encuentran en China y 425 de las muertes también han sido en ese país. Bryant reconoció que el contagio de persona a persona es intenso y que por ello las autoridades chinas han tomado medidas para limitar su propagación. Aceptó que el coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan es un gran desafío, pero estimó posible detener la transmisión e incluso eliminar este virus.